Nuestra compañera Angie Tellez nos entrega información desde la Policía de Bogotá, localidad de Los Mártires, con la captura de dos pedófilos en Cundinamarca. ¿De qué se trata? ¿De qué estaban acusadas estas personas? ¿Cómo fue el operativo para dar con el paradero de estos presuntos delincuentes? Adelante, Angie. Pues mire, una primera captura se dio en el municipio de Girardot. Resulta que una mujer presuntamente abusaba de su propio hijo de tan solo cinco años. Según las autoridades, ella le realizaba tocamientos indebidos y grababa todos estos momentos que posteriormente guardaba en su computador. Pues los videos los vio el hermano mayor de este niño y él fue el que hizo la denuncia ante las autoridades. En un segundo caso, un hombre ofrecía paquetes sexuales con menores entre los 14 a los 17 años a los turistas que llegaban al departamento de Cundinamarca. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Dos capturas relevantes. La primera de ellas en el municipio de Nimayma, Cundinamarca, donde se logra identificar a una persona que ofrecía servicios turísticos y sexuales con menores de edad. En desarrollo de esta investigación, se lograron detectar cinco adolescentes que eran explotados sexualmente, quienes una vez fueron identificados, fueron restablecidos sus derechos. El segundo caso fue presentado en el municipio de Girardot, Cundinamarca, donde se logró determinar a través de una denuncia efectuada por un adolescente, quien daba a conocer que su progenitora abusaba sexualmente de su hermano menor de cinco años. A la mujer que presuntamente abusaba de su hijo se le imputó el delito de acto sexual abusivo con menores de 14 años. Y al hombre que ofrecía paquetes sexuales a turistas, se le imputó el delito de explotación sexual comercial. Continúen entonces con más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.